Si bien desde el principio de la gestión se viene trabajando en una fuerte decisión política del Intendente en cuanto a lo que es la reestructuración, en cuanto a todo lo que es servicios públicos, esto en particular es una mesa también social que se vino dando desde hace tres meses, como les decía. Intervinieron no solamente lo que es servicios públicos, obviamente, gestión y participación comunitaria. También participaron de la mesa todo lo que fueron asociaciones civiles que están involucradas también con el tema, los mismos empleados municipales que también fueron partícipes, nosotros mismos también estuvimos con las cooperativas de recicladores que era como venía diciendo la sesión, son una de las patas fundamentales. Junto con las comisiones vecinales pueda darse este proyecto y este programa que estamos presentando el día de hoy. Hay una planta de reciclaje que nosotros tenemos que es municipal, donde trabaja una de las cooperativas, que es Nueva Vida, y otra es Un Sueño Cartonero, que son las dos cooperativas que van a participar en este programa en principio para luego, si Dios quiere, se vayan formalizando el resto, puedan también involucrarse. En principio son dos zonas, se van a instalar dos zonas de la ciudad, una parte de lo que es la vecinal Sáenz Peña y otros en la zona sur, que ya venían ellos con una fuerte política, digamos, en cuanto al reciclaje. La verdad que se va a hacer todo lo que es una campaña, obviamente, de concientización previa, casa por casa, sobre todo que hay que reforzar muchísimo eso porque la participación comunitaria y la participación ciudadana en esto va a ser fundamental porque sin el apoyo, digamos, de lo que es el vecino en cuanto al reciclaje y la separación de los residuos en origen, no podemos lograr que funcione para tener una mejor ciudad, para tener un mejor ambiente y sobre todo en este paradigma nuevo que tenemos, digamos, en cuanto a la pandemia, del cuidado de la casa común.